Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana, Jordi y yo tenemos con nosotros a Alex Cruz, fundador de Clicker, CEO y presidente de Vueling y CEO de British Airways. En este podcast vamos a hacer una masterclass de lo que es montar una aerolínea. Cómo escalarla desde cero y cómo llevar una de las aerolíneas más grandes del mundo, que es British Airways, con más de 44.000 trabajadores y más de 15.000 euros de facturación. Alex es una de estas personas que cuando lo mires a los ojos sabes que sabe de lo que está hablando y que sabe cómo llevar a cabo los proyectos, por ambiciosos que sean. Nos explica la dificultad de hacer planes de negocios en un tipo de negocio con tantos factores exógenos que pueden afectar 20 millones de euros para arriba y para abajo cualquier partida. Cómo llevar la financiación de este tipo de modelos. Cómo hacer política en empresas que tienen tanta trascendencia en un país. ¿Y cuál ha sido su historia personal desde sus orígenes en American Airlines hasta el día de hoy? Creo que este es uno de los podcasts que tenéis que escuchar atentamente con libreta al lado, que es lo que he hecho yo. Y este podcast es posible gracias a The Nest de WebHelp. Le paso la palabra a Dani que nos va a contar mucho más sobre The Nest. Gracias Bernat. Mi nombre es Dani Wardanz y soy el responsable de The Nest aquí en España. ¿Qué es The Nest by WebHelp? Nosotros somos líderes en la externalización de la experiencia del cliente para startups y scale-ups. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos líderes en el servicio de atención al cliente, en experiencia del usuario, en servicio de ventas, hasta moderación de contenido. Somos 140.000 empleados en más de 200 países hablando 80 idiomas con una disponibilidad 24-7 para que vosotros, como ScaleUp, os tendréis en el core de vuestro negocio y nosotros seamos el partner que os acompaña con ese crecimiento. Si queréis más información me podéis contactar a mi email daniel.wardanz.webhelp.com o, si preferís, podéis ir a nuestra web que es denest.webhelp.com Muchas gracias Dani y The Nest por hacer posible este podcast y muchas gracias, como no, a Factorial por sponsorizar también este podcast y por traernos una plataforma de recursos humanos que junta a todos nuestros trabajadores en un mismo sitio. Todos sus documentos y toda su información. Disponible para aquellos que tengan que tomar decisiones, como los managers o el personal de recursos humanos o finanzas, simplifica, automatiza y mejora el decision making. ¿Qué más se puede pedir? Muchas gracias, Factorial. Y muchas gracias a todos vosotros que seguís recomendando el podcast, que nos mandáis feedback, que venís los jueves, que nos compartís y que nos seguís en todos los canales Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Muchísimas gracias a todos. Y sin más, os dejo con Alex Cruz y la historia increíble de Clicker, Vueling y British Airways. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de Indy. Bienvenidos una semana más al podcast de Indy. Yo soy Bernat Ferrero y estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? Muy bien, muy bien. Y como invitado tenemos a Alex Cruz, fundador de Clicker y Vueling. Clicker, que luego se fusionó con Vueling. Persona con mucha experiencia en aerolíneas, que es un tema que no tocamos mucho en el podcast de Indy, pero que hoy vamos a hacer un máster. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y cuando he entrado te he dicho, hoy vamos a hablar de aerolíneas. Y tú he dicho, o tech. ¿Una aerolínea es una empresa tech? A ver, te voy a decir el título de mi tesis de máster. Venga. Evaluación de una red para el estado de Ohio para ayudar el comercio entre pequeñas y medianas empresas. Eso fue en 1990. Y no estoy seguro si habíais nacido en aquel entonces, pero era el explicar cómo se utilizó a FTP, Telnet, IRC y correo electrónico para poder ayudar a las empresas de pequeño y mediano tamaño del estado de Ohio en aquel entonces para desarrollarse más rápido, para obtener liderazgo en Estados Unidos. Esa fue mi tesina. Y de ahí me fui a American Airlines. Entonces, porque es lo que pasa a veces. Uno estudia y termina en un trabajo en otra parte y me ofrecieron trabajo en American Airlines. Y es allí donde empecé a trabajar. Pero esa semilla de tecnología, esa ambición de entender el mundo IP, porque en aquellos entonces ya empezábamos a jugar con Unix, etcétera, etcétera, fue lo que realmente me ha ayudado durante toda mi carrera a estar continuamente conectado a la parte de tecnología. Y además fue el primer caso de uso a escala de negocio en Internet. Probablemente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo o diciendo en aquel entonces porque no había nadie en aquel entonces hablando de este tipo de cosas, pero efectivamente el poder ayudar a empresas que no tenían ni idea, muchas de ellas no tenían ni ordenadores, etcétera, a poder comunicarse mejor, a tener relaciones entre proveedores y todo lo demás, pues sí, fue algo innovador. Ahora, se quedó una tesis y una serie de presentaciones y una serie de conferencias y luego me puse a hacer lo que me puse a hacer, que era a trabajar en una línea aérea en American Airlines. También diría que dentro de una parte que está muy cercana a la tecnología, pero ciertamente, por eso digo que cuando dices líneas aéreas, es la industria en la que he estado, pero sin estar escondido una presencia muy clara durante toda mi vida ha sido el componente de tecnología. Y sin ello yo no he podido sobrevivir. El caso de uso a escala de aerolínea en Internet es más la parte de venta, digamos, sobre todo porque existía la agencia de viajes que seguramente no daba mucho, no entregaba mucho valor, era fácilmente saltable, el vuelo era percibido más como una commodity, no había mucho riesgo de validación del producto una vez tenías el ticket y la gente percibió que podía comprarlo más barato y se volcó a comprar en Internet primero las aerolíneas, luego todo tipo de productos y servicios. Pero si vamos a la aerolínea como concepto, ¿lo podríamos categorizar como un negocio de marketing? Donde la pata más importante es captar clientes. ¿Es un negocio de operaciones o es un negocio financiero? All of the above sería la respuesta. O sea, a todos, ¿no? De alguna manera. Al final es muy difícil el operar sin poner énfasis en cada una de las tres áreas. Por ejemplo, en la parte financiera es súper importante porque es un negocio que es muy, muy intensivo en el consumo de caja. Tú estás recibiendo dinero de clientes que van a volar en algún momento dentro del futuro, dentro de una hora a dentro de un año, y hay que gestionar ese dinero de una manera específica. Luego tienes una serie de gastos fijos, no importa si vuelas o no vuelas, y una serie de gastos variables. El control de todo eso es complicado. Es decir, la parte financiera hay que darle mucha atención porque si no, no funcionan. Aquellos que ojean de la parte financiera no sobreviven, digamos. Si vas a la parte operativa, claramente, primero, seguridad. Tienes que asegurarte que si trabajas en una línea aérea, lo primero de todo siempre, y ya me siento culpable de no haberlo mencionado en esta conversación, es el asegurarse que tienes toda la estructura de seguridad, safety y security, las dos. Pero empecemos por safety. ¿Qué diferencia entre safety y security? Safety tiene que ver más con la seguridad en vuelo, la seguridad de todos los recursos asociados con volar, y security tiene que ver más con la seguridad relacionada con el tratamiento de los pasajeros, de acceso de fronteras, de disturbios, o cualquier tipo de cosas de seguridad que nosotros podemos utilizar. En español tenemos esa única palabra, pero en inglés hay las dos. Entonces, el punto de vista de operaciones es el asegurarse que tú tienes una operativa que es segura. Después de que sea segura, lo que tiene que ser es una operativa que apoye la promesa que tú haces a un cliente. La promesa que haces con el cliente es, número uno, que vas a hacer una linearia segura. Número dos, que vas a ir del punto A al punto B. Y número tres, que vas a ir cuando has dicho que vas a ir. Entonces, si vas a salir a las ocho de la mañana, vas a salir a las ocho de la mañana, es decir, puntualidad. Y detrás de tener una operativa que sea puntual, hoy he oído en un podcast, en otro, de aviación, que alguien había medido que hay 1.200 puntos de fallo que pueden fallar en relación con un despegue, con un avión, asociado con las personas, la preparación, etcétera. Entonces, la operativa es súper, súper importante. Voy a repetir algo antes. Entonces, si no eres bueno operando, tampoco probablemente sobrevivas, sobre todo si tocan la seguridad. Y llegamos a la tercera parte. ¿Operativa es tiempo y coste? Es más que eso, es cultura. Yo he visto, cuando tú miras, por ejemplo, la fusión de Clicker y de Welling, nosotros en Clicker no éramos buenos en el área de marketing. No teníamos una marca fuerte. Nos costaba gastarnos dinero. Veíamos a nuestro competidor metiendo a David Guetta dentro de los aviones y pensábamos, eso es de locos. ¿Pero qué hacen? Sin embargo, éramos súper puntuales. La gente en Barcelona decía, odio tener que, en aquel entonces no asignábamos asiento, odio tener que ir corriendo a mi asiento. Esta línea es una mierda, pero siempre llegan en hora. Siempre salen en hora y llegan en hora. Que es algo que es muy importante. Entonces, ahí había una cultura en Clicker que estaba muy orientada hacia el control financiero y hacia una operativa que fuese lo más perfecta posible. Ciertamente es del área de seguridad, sin ninguna duda. Cuando nos fusionamos con Welling, Welling no es que no priorizase la seguridad. Por supuesto que la prioriza tuvo un récord de seguridad buenísimo, sin ninguna duda. Pero sí hizo una labor donde puso un énfasis en crear su propia marca mucho mayor. Se gastó mucho dinero y hizo un gran esfuerzo en crear una marca en París, crear una marca en Roma y, por supuesto, una marca en Barcelona. Y lo hizo de una manera brillante, pero puso un énfasis probablemente mucho mayor del que nosotros pusimos. Imaginaros que esto al final fue un matrimonio perfecto. Porque por una parte tenías gente con un énfasis operativo muy bueno y una gente con una marca súper cool, muy bien montada. Y nos juntamos. No fue fácil, porque al final fue una fusión que vino a partir de una necesidad, pero fue una combinación buena. Bueno, me has preguntado antes marketing y te he dicho financiero, sí, operativo, sí. Y marketing y cliente al final es fundamental. También tienes que hacerlo bien. No te mojas con uno de los tres, ¿no? No, no me mojo con uno de los tres porque cualquiera de los tres que falle te hace ser o extremadamente mediocre o simplemente no ganar dinero nunca. Y hay muchas líneas áreas que no han ganado dinero nunca y siguen volando. Porque siempre y cuando generes suficiente caja durante invierno, la temporada baja, para cubrir tus gastos, luego ya llega el verano, ya la gente hace las reservas, ha habido muchas líneas. Nosotros hablamos mucho en esta industria, es muy difícil matar una línea aérea. Es muy difícil que se muera. Se mueren, porque hay momentos en los cuales se acaban. No, la pandemia no se ha cargado a muchas líneas áreas ciertamente conocidas. Hay estadísticas que soñan que ha habido a nivel mundial, ha habido algunas más, pero no te acuerdas de muchas, ciertamente de nombre. La pandemia ha tenido otras dinámicas. La mayoría de las líneas áreas del mundo han recibido dinero estatal para poder sobrevivir. No en la que yo operaba, desafortunadamente, pero el resto lo han recibido. Entonces, la supervivencia de una linearia en general no se cuestiona, pero, una vez más, ¿quieres ser bueno? ¿Quieres darle dinero a los que invirtieron en tu linearia? ¿Qué significa que tienes que trabajar mucho y muy duro en los tres frentes que has mencionado? He dicho que puedes sobrevivir sin ganar dinero. O sea, por el ciclo de cash flow. Exacto. Tú podrías ser una linearia con… Hay muchas líneas áreas del mundo que no ganan dinero de una manera frecuente y siguen existiendo. Hay quien dice que en 100 años, analizando la industria de aerolíneas, en conjunto, la industria no ha ganado dinero. No, es incorrecto. En una de las cosas, doy una clase en inglés y les cuento, es que hay una serie de ciclos por los cuales, si miras a los últimos 50, 60 años, las líneas áreas, todas en común, si miras todos los resultados, ganan dinero, crece, crece, y luego empieza a bajar, empieza a bajar, luego pierde mucho dinero, luego vuelven a subir, luego vuelven a subir. Hay una serie de ciclos así. Los ciclos son muy divertidos porque ocurren y es una explicación generalista, pero ha ocurrido y de hecho está ocurriendo un poquito ahora. Y es la siguiente. Cuando empiezas a ganar dinero, te sientes con confianza. Dices, oye, tenemos tres vuelos a París, ¿por qué no ponemos un cuarto? Porque es que seguro que lo vamos a petar. Pones el cuarto y funciona. Tu competidor también lo pone y tal. Entonces empiezas a poner más vuelos y tal. De repente empieza a haber más capacidad que pasajeros o hay algún efecto económico de algún tipo y de repente dices, oye, voy a empezar a volar tres veces, eso de cinco lo voy a dejar, voy a volar tres veces, con eso ya vale, las cosas van mal y de repente pierdes dinero, tienes que reajustarlo. Pero cuando empiezas a crecer otra vez porque ajustas la capacidad, lo primero que haces es comprar aviones. Entonces compro aviones o me comprometo a comprar aviones, pero los aviones nunca llegan cuando realmente los necesitas, sino cuando ya empieza la curva otra vez. Y ese efecto se ha repetido muchas, muchas, muchas veces. Entonces, pero no. De hecho, esta semana la patronal de líneas aéreas en el mundo ha anunciado que prevén que en el año 2023 el resultado neto de todas las líneas aéreas del mundo sea positivo. Este año no creemos que sea positivo, será un poquito por debajo, pero el año que viene ya deberían, esto es el total. Habrá algunas que perderán dinero, otras que ganarán, pero el total es ganarán dinero. ¿Qué cuesta un avión? Depende si es grande, pequeño, usado, nuevo. Un 320 de los que has comprado tú muchos. A ver, ¿cómo te puedo decir? El precio, si vas al catálogo, si lo compro yo, si vas al catálogo, pues siempre vas a andar alrededor de 50 millones de dólares, 60 millones de dólares. Ese es el precio de lista de un Airbus 320. Correcto. De los vuestros. Por ejemplo. Y luego lo que haces es intentar comprar en volumen y que te baja la mitad de eso. Y hacer unos procesos muy, muy, muy competitivos para intentar bajar. ¿Competitivos con quién? Porque tienes Airbus y Airbus. No, Airbus y Boeing. Bueno, sí, pero vosotros estáis... Cuando yo hice la campaña, le hice con Airbus, con Boeing y con Bombardier. Pero esto lo haces la primera vez. Porque una vez estás casado... No, 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 no. Te puedes descasar. Hay muchas líneas aéreas que en su carrera deciden o hacen un cambio total de Airbus a Boeing o Boeing a Airbus. Sí, sí, no, no. Y se hace. A ver, si tú tienes Airbus, Boeing te va a hacer una oferta buenísima. Sabiendo que tienes Airbus y te presenta un plan de cómo cambiarse a Boeing y viceversa. Y luego también, cuando llegas a un cierto tamaño, no es loco el pensar en tener los dos niveles. Si tienes 200 aviones, ya empiezas a tener muchas bases operativas, centros de mantenimiento diferentes. La complejidad sube. Si veis a Ryanair, tiene 400, 500 aviones. Son todos iguales. Y cuando son todos iguales, te refiero que el asiento 13D es igual en todos los aviones. Y la cocina, y el horno, y todo, son exactamente iguales, que es parte de su éxito. Pero sí veréis cómo hay otras líneas aéreas grandes que tienen un par de aviones diferentes y, bueno, lo pueden gestionar. ¿Y no se alquilan los aviones? ¿Siempre se compran? Sí, sí, sí. No, no. Los puedes comprar y para ello vas y sacas una hipoteca o los financias, ¿no? O los alquilas. Y hay una industria de aircraft lessors, que se llaman, que son los que alquilan aviones y son los que tienen aviones. Puedes decirle, oye, me interesa. Hombre, no puedes ir de hoy para mañana, obviamente, pero para el año que viene, para dentro de dos o tres años, etcétera. Y son muy activos, ellos también, en vender los aviones que tienen en cartera y ellos hacen sus propias predicciones de mercado, compran aviones sin saber a veces, por supuesto, a quién se los van a dar, pero porque saben que tienen herramientas para poderlos colocar. Y ellos ganan dinero porque lo compran a un precio y lo alquilan a otro. Oye, a nivel de ejercicio teórico, académico, ¿qué podemos hacer aquí ahora mismo? Si montamos una startup para una aerolínea, startup, ¿cuál es el dinero mínimo que necesitamos para empezar? Si tú te planteas empezar una línea aérea, digamos, aquí en Barcelona, que tenga un mínimo de vuelos, nosotros empezamos con 120 millones de euros comprometidos. Eso el primer día. Clicker. Clicker. Eso fue un compromiso, pero fue un compromiso, no fue dinero que nos pusieron en el banco, ni mucho menos. Cada vez que nos pusieron un poquito de dinero y luego cada vez que necesitábamos más íbamos a hacer ampliaciones, pero el mensaje que mandamos al mercado es esto va en serio. Y los accionistas que se juntaron, que eran cinco, el compromiso fue 120 millones de euros. Eso mandó un mensaje muy claro. A Wellin, a Spaner, a todos, a Luftwaffe, a todos. Bueno, a ver, esto no es dinero. Entonces, si veis la línea anterior aérea que había empezado así a poner el platillo en el mundo había sido JetBlue en Nueva York y ellos habían tenido 100 millones de dólares y eso ya estamos hablando de hace 22, 23 años. 100 millones de dólares. Pero no se puede empezar con 10 millones. Entonces, con 10 millones, hay gente que mira y dice oye, puede empezar con 10 millones de dólares. Bueno, puede hacer un listing igual, ¿no? A ver, alquilar un coche, un avión, 320 al mes, uno viejito y baratito, puede que cueste entre 150, 160, 170 mil dólares al mes. O sea, dos millones al año. Multiplica. Solo el avión. Solo el avión. Y luego hace falta aeropuertos, necesitas darle más mantenimiento. Pilotos. ¿Has dicho como de pasada? Esto, combustible, handling, comercial, ventas, página web, social media, comunicaciones. Social media es la clave. Entonces, has dicho como de pasada con un mínimo de vuelos. ¿Qué significa con un mínimo de vuelos? ¿Puedes empezar con un vuelo? Sí, sí, por supuesto. A ver, con un vuelo. Si tienes un avión, mejor que vueles más que un vuelo, ¿no? Al día, digamos. Puedes volar. Una ruta. Una ruta. una ruta. Sí, podrías volar a Sevilla y volver tres o cuatro veces al día. Podrías, pero si empiezas con un avión nada más, lo mejor es que tengas una proposición que de alguna manera tenga algún atractivo. O sea, porque no te vas a poner a volar a Sevilla, porque Welling ya está volando ocho veces al día. O sea, ¿qué tiene de especial? A mí al año me contactan, no voy a exagerar, tres o cuatro personas o grupos diferentes con ideas, con planes de negocio para nuevas líneas aéreas. Y todas intentan buscar un ángulo nuevo. Sin hablar de detalles, una de las últimas que me ha contactado quiero utilizar aviones de la familia 320 o de la familia 737 de Boeing para volar destinos más largos con una cabina con un poquito más de espacio. Entonces piensan que desde donde quieren volar, si en lugar de volar dos horas o tres horas quieren ya volar cinco horas. Entonces han mirado qué destinos hay desde el punto donde quieren volar, destinos de cinco horas y luego dicen cuánta gente va a permitirse el pagar 700, 800, 500 mil dólares por cada tramo, etc. Y te montas, te haces un plan. Entonces podrías decir bueno, empiezo con un avión. El problema de empezar con un avión es que si ese avión se te fastidia tienes que devolver la pasta a todo el mundo que ha hecho las reservas de hoy, de mañana, del día siguiente hasta que el avión está arreglado. Entonces generalmente intentas empezar con algo más que un avión porque si no te puedes crear un problema. ¿Significa que empiezas con dos y que el otro simplemente es de repuesto? No. Igual puedes hacer un compromiso, etc. Nosotros empezamos Clicker con tres. Tres aviones. Correcto. ¿Qué rutas? Sevilla, Zúrich, Barcelona. Barcelona, Barcelona, Barcelona a Sevilla, Barcelona a Zúrich, Barcelona a Ginebra, perdón, el primer día y me estoy intentando acordar la tercera, no sé si habíamos empezado todavía a París o si fue Bilbao. Fue un... Todos los meses íbamos metiendo rutas nuevas, era un proceso de cambio que teníamos y luego ya una vez que nos fusionamos con Bueling ya pusimos casi 150 destinos desde Barcelona, o sea que muchos. Vamos a la historia de... Sí, para entender por qué estamos hablando de Clicker y de Bueling. Estamos haciendo muchas referencias. A ti te llaman para montar Clicker, ¿no? Es un poco más complicado que eso. Yo era un socio en Accenture que estaba empecinado en hacer proyectos en la industria de líneas aéreas, era el socio que llevaba eso y pues me movía por el mundo y siendo español pues leí en la prensa rumores de que Iberia junto con otros accionistas estaban pensando en empezar una línea aérea desde Barcelona. ¿Low cost o no low cost? Sí, supuestamente low cost porque lo que ponía y uno de los temas que a mí me llamaba muchísimo la atención es los grandes fallos que había habido hasta ese momento de líneas aéreas grandes que habían decidido que iban a empezar otra línea aérea. Había muchos fallos alrededor del mundo, Delta, United, New Zealand, SAS, os puedo dar una lista muy larga de gente que habían empezado otra línea aérea y les había salido mal, lo habían hecho mal y yo pensaba que sabía por qué y por qué lo habían hecho mal y qué es lo que había que hacer al respecto. Entonces, lo que hicimos fue ir a ver a todos los accionistas que se rumoreaban que podían estar como parte de eso con gente de Accenture para ir a venderles nuestro rollo de Accenture y un poquito de Consulting y Business Process y el sistema de reservas y un montón de cosas. ¿Y cuál era el rollo? O sea, ¿el por qué? ¿El por qué no funcionaban? Ahora te digo. Y entonces, en esa historia, al final, resultó que era verdad y resultó que juntaron a cinco accionistas y nos llamaron. Entonces, cuando yo iba a hacer presentaciones, cada vez que iba a hacer presentaciones, me encontraba con un consejo de administración de gente muy importante de cada uno de esos cinco accionistas. Y en una de las reuniones les dije, oye, ¿por qué no nos ponéis con el financiero o con alguien más? Y dijeron, no es que no tenemos equipo todavía. Entonces, yo dije, ¿por qué no me dejáis que yo os empiece la línea aérea? Eso era en mayo de 2006 y os la devuelvo antes de final de año. Y se lo pensaron realmente... O sea, os la entrego a final de año. A final de año está hablando. Yo la empiezo, yo me encargo, no tenéis nada. Estéis pidiendo como proveedor. Tú como Accenture o tú como Alex. Yo os la empiezo, creo un equipo y la empezamos. Y accedí. Entonces, en 24 horas hicimos un plan de proyecto de cómo empezar una línea aérea que luego se reutilizó más adelante. Y cogimos a tres managers de Accenture y empecé a contratar gente y empecé a coordinar con otros y los primeros pilotos, la primera azafata, líder, etcétera, etcétera, claro, cuando ya has elegido el color, el logo, el uniforme, la página web, todo lo demás, lo que haces es te quedas y es lo que hice. Me he salido de Accenture y yo simplemente, como era el tío que llevaba el proyecto, pues era el jefe, digamos, con lo cual la transición a CEO de Clicker pues no se notó. Era el que estaba allí desde un principio y eso es como nació Clicker y empezamos el 1 de octubre de 2006. ¿Y Clicker es una sociedad independiente que tiene a Iberia como un socio importante y otros industriales detrás? Tiene cinco socios, uno de los cuales es Iberia y tiene un consejo de administración con diez miembros en el consejo y un presidente y los diez miembros son dos por cada una de las cinco empresas que están en Iberia. Yo paso a ser parte del equipo de gestión con una serie de participaciones que en aquel entonces acabé de decirlo era muy, muy, muy light. Es decir, las conversaciones que uno tendría a la hora de empezar un startup hoy en día, cap tables, etcétera, no eran conversaciones que se estilaban cuando miras el tipo de empresa que está en la cantidad de capital necesaria. Tu know-how contra 120 kilos. Solo había un accionista que era Kirkus Equity, que era parte de la familia Carulla aquí en Barcelona que conocían, hablaban ese idioma, pero el resto ACS, Iberia, Iberostar, etcétera, no hablaban en esos términos. Pero fue absolutamente fascinante el recoger el reto en mayo y al empezar a volar el 1 de octubre con los tres aviones, pues casi, casi podrías decir que fue un milagro. Y Exet Tour, ¿bien? Tú les dices oye, me voy a un cliente. No había mucha opción y también yo no era una persona de carrera de Accenture porque había estado menos de dos años y honestamente llegó la hora de irse y me fui. O me voy o me voy. No, lo cuestiono. Y además en el proceso quedó bastante claro que Accenture tenía un par de servicios que eran absolutamente adecuados y de sistemas que eran adecuados para una empresa como esta. ¿Qué casualidad? No, no, no. Es una casualidad que eran los market leaders en aquel entonces y ya no son porque han vendido esos activos pero era lo correcto con lo cual ellos digamos que están contentos porque habían cerrado un proyecto. Tú antes que eso hubiese estado en Sabre y en un rol de manager en American Airlines pero nunca habías dirigido una aerolínea. No. Y claro tú pasas desde Accenture a hacer un PowerPoint y el día siguiente ese PowerPoint tiene que pasar. A ver esto es más divertido que eso. Yo cuando entré en Accenture entraba como el tío que había estado en American Airlines y sabía mogollón de líneas aéreas y yo pensaba que era el que más sabía de líneas aéreas en Accenture. Es posible que lo fuese pero no hay nada como empezar una línea aérea para darte cuenta que no tienes ni idea de cómo funciona la industria de líneas aéreas. Te crees que sabes pero no tienes ni idea. Y fue un proceso de aprendizaje con unos grandes compañeros algunos de los cuales eran extremadamente experimentados y otros de los cuales que eran como yo que eran bueno más listos que yo pero que eran parte del equipo y luego teníamos un consejo que tenía una serie de fortalezas algunos financieros otros operativos etcétera y nos dieron mucha guía en el proceso sobre todo porque era su pasta y porque nos la vimos gastando muy rápidamente. ¿Y te llevaste más gente de Accenture o solo tú? Fuimos yo más tres y se quedó una persona conmigo después y los otros dos estuvieron ayudando un poquito luego se volvieron a nunca salieron de Accenture una se salió de Accenture y estuvo conmigo pues de los 10 años no sé cuánto pero yo creo que casi todos. Y una pregunta ¿la sombra de Welling ya existía ahí? O sea ¿ese rumor que tú oías era una reacción a Welling de alguna forma o todavía no? A ver yo me pongo en la posición de Carlos Muñoz el fundador de Welling yo llegué a conocerle a Carlos cuando él estaba gestando el proyecto porque antes de estar en Accenture yo tenía mi propia consultoría mi propio startup propio de consultoría y a través de algún contacto no me acuerdo ahora llegué a tener una conversación él estaba pensando cómo montar el sistema de reservas no sé cuánto más pero si tú logras levantar el dinero para hacer algo tan difícil como la línea aérea era la primera vez que él lo hacía también y de repente te sale un grano como estos de Clicker que tienen a Iberia de ACS y a Everostar o sea empresas grandes gordas por detrás pues obviamente eso crea un problema ¿no? Entonces el objetivo al principio no fue tanto el ir detrás de Welling sino asegurarnos que creábamos una empresa con una estructura operativa eficiente tanto financieramente como operativamente y luego ir buscando avenidas de crecimiento llegó un momento en el cual efectivamente ya éramos de un tamaño en el cual oye era muy gracioso porque estábamos buscando oficina y encontramos oficina en el más blau al lado del aeropuerto y nos dimos cuenta cuando estábamos dentro de de la oficina que había una señal de wifi de Welling y era porque Welling estaba al otro lado de la pared en otra entrada del edificio o sea increíble vamos con micrófonos pegados los unos a los otros luego ellos se mudaron al edificio que eventualmente nos mudamos y nosotros también nos mudamos a otro edificio en el más blau entonces había mucha proximidad sabemos que muchas de las tripulaciones obviamente vivían todos muchos en Gabán en Castelldefel se conocían era el mismo avión el mismo tipo de avión con lo cual había una familiaridad operativa grande pero sí yo creo que fue fue muy duro para ambos el hecho de que el combustible subiese a 148 dólares al barril no ayudó nada en el proceso y también Carlos estaba yendo a través de un proceso de evolución de modelo esto fue en 2008 en la crisis financiera ¿cuál es la evolución? hay unos socios que comprometen 120 millones de euros pero no desembolsan sino que van haciéndolo progresivamente vosotros empezáis con tres destinos ¿compráis cuántos aviones? tres alquilamos tres aviones alquiláis tres aviones viejitos los pintamos pero seguro en Wallapop los pintamos quedaron geniales además aquellos tres aviones esto es una estas cosas que no sabe nadie yo tenía marcado en mi cabeza la imagen de los aviones de American Airlines que tienen la parte de abajo del avión y parte de la parte delante de color metálico está hecho como si como si fuese el original y simplemente tienen pintado de color blanco y azul y rojo la parte superior del avión y yo pensaba que teníamos que replicar el efecto ese brillante y nos dijeron no, no eso no se puede hacer en estos aviones y dice bueno no hay una pintura parecida y encontraron una pintura con mi cadena y que da un efecto muy bonito hasta que nos dimos cuenta que pesaba 152 kilos más entonces el cuarto avión ya cambiamos el tono a algo más me acuerdo cuando vimos el cuarto avión llegando es lo mismo los tres primeros son los originales los que cuentan y tal entonces con esos tres aviones ya teníamos un producto mínimo para empezar pero teníamos un plan muy claro de cuánto íbamos a crecer cuántos aviones iban a ir llegando con el tiempo teníamos un plan de casi tres años bastante claro y lo fuimos ejecutando poco a poco ahora nos hacía falta pasta imaginaros que empezamos a vender billetes el 1 de septiembre para volar el 1 de octubre es decir el 30 de agosto no podías comprar un billete para volar en clicker pero el 1 de septiembre sí entonces en los días de agosto antes del 1 de septiembre nosotros hablábamos y dice oye ¿cómo vamos a hacer el marketing de esto? y no teníamos ni tiempo ni dinero entonces dijimos pues pon todos los billetes a 5 euros a ver qué pasa bueno esto se lo había inventado de Ryanair no pero en este caso realmente eran la mayoría de los billetes en Ryanair son unos poquitos en cada vuelo y efectivamente pusimos un montonazo de billetes a la venta no todos pero montones de billetes súper gratos se corrió la voz había gente que tenía no había en Sevilla se compró una ristra de billetes porque eran 10 euros y de vuelta por favor entonces resulta que el factor de ocupación del primer mes de octubre fue altísimo vendido volado es decir gente que había comprado pero luego no había volado a lo mejor había casi 10-15 puntos de diferencia mejor porque consumes menos combustible correcto es decir los primeros meses íbamos vendiendo luego llegó el invierno fue difícil y nosotros íbamos presentando cómo íbamos haciendo el plan versus el plan que teníamos y los accionistas o se lo creían o no se lo creían pero siendo ignorante total un vuelo lleno a 5 euros ese vuelo pierde mucho dinero o sea solo combustible personal etcétera es evidente 5 multiplicado por 180 efectivamente no es mucho grave pero te puedo asegurar que no vendimos todos simplemente que el número de billetes a 5 euros pero estás vendiendo duros a 4 pesetas era más de lo normal también tienes que pensar que es diferente si estás volando a Ibiza o estás volando a Estocolmo es diferente cuando estás volando al principio Sevilla Ginebra son vuelos de una hora y media de vuelo hora y 20 una cosa así si hacemos zoom en los economics un vuelo de una hora ¿cuánto cuesta? no me voy a mojar para decirte porque depende más o menos no pero depende de muchas cosas pero son 10.000 euros 100.000 euros o un millón no no por supuesto 10.000 euros no es 100.000 euros sino un millón correcto os puedo dar por ejemplo un punto de referencia nosotros utilizamos alquilamos a otras líneas aéreas puntualmente si nos falla un avión alquilamos un avión y dicen oye ¿tenéis disponibilidad para esta tarde? y normalmente te dicen ¿desde dónde? Barcelona sí ¿cuántas horas? cuatro dicen ¿cuánto me vas a cobrar? y te dan un precio por hora que incluye avión tripulación mantenimiento y seguros pero no incluye el handling y el combustible y tasas por ejemplo solamente el avión la tripulación el mantenimiento y los seguros anda entre 2.000 y 4.000 euros la hora o dólares la hora de vuelo la hora de vuelo correcto entonces a eso le tienes que añadir otro tanto y ya empiezas a ver que hablas siempre de miles y si es un poco más largo pues puede ser 10.000 15.000 20.000 o sea entre 5-10.000 un vuelo típico de 1-2 horas sí y eso estoy hablando de una línea muy optimizada si hablas de líneas aéreas que son más maduras donde tienen otro tipo de infraestructura otro tipo de costes internos también he tenido la suerte de trabajar para una línea que tenía 100 años entonces esa línea British Airways acumuló muchos costes a partir de los años con lo cual no podías comparar el mismo avión mismo tipo de avión en la misma ruta British Airways tenía costes más caros si he dividido 10.000 entre 186 pasajeros que es lo que cabe en un Airbus 3 320 no intentes hacer eso honestamente ¿por qué me sale 50 euros? no pero no vayas no vayas ahí y no está mal el cálculo del todo pero no vayas ahí al final es importante asumir que una línea aérea va a cobrar el mayor precio posible que pueda en cada momento por el billete y el que pueda es la clave cuanto puedes si lo pones muy alto no lo compra nadie el billete si lo compres muy barato se llena con gente que nada y esa esa ciencia de determinar a cuánto cobro el billete ese billete para ese vuelo ese día para el futuro en ese momento del día en ese canal en esa hora del día es una ciencia y esa ciencia hoy tiene montones de startups alrededor del mundo que está intentando afinar más porque si tú tienes unos ingresos pongamos poco pongamos 800 millones de ingresos al año si logras afinar una linearia muy grande unos 800 millones por ejemplo si tú logras afinar los ingresos un 1% es una pasada de dinero como os podéis imaginar entonces ahí hay una ciencia tremenda hay mucha ciencia detrás de eso y hay oportunidades ilimitadas yo he invertido en una empresa que hace eso y nos damos cuenta que las oportunidades para gestionar y optimizar esos precios son ilimitadas antes hablabais de que si un aerolíneo era un negocio de operaciones financiero de marketing o sea hay una corta pata que es de data increíble sobre todo cuando empiezas a tener un tamaño con la cantidad de información que tenemos hoy lo que estás diciendo ahora es un uso de data que te permite ajustar el precio maximizar demanda generar márgenes en el marketing en la finanza todo y somos una industria que es perfecta para nuevos players de tecnología porque tiene estructuras muy antiguas muy muy antiguas ¿os acordáis que si hacéis una reserva en la línea de la que queráis lo que tenéis es un resguardo de 6 caracteres la reserva famosa que son 6 caracteres es que no ha cambiado eso en 70 años esa estructura de 6 caracteres y lo que hay por detrás y un apellido ha cambiado muy poco muy poco y un apellido ha cambiado muy poco a través de los años entonces hay mucho por desarrollar todavía una de las cosas que creo que estamos yendo hacia una colisión muy fuerte es por una parte todos nuestros consumidores se están volviendo más inteligentes con expectativas cada vez más altas sobre qué tipo de interacción vas a tener con apps y con webs y todo lo demás y al mismo tiempo las líneas aéreas no renuevan sus sistemas porque no hay muchas opciones y estamos anclados a sistemas que son súper antiguos entonces hay mucha empieza a haber ahora discusión sobre cómo se van a vender los billetes dentro de 10, 15, 20, 30 años ¿será una manera diferente ahora? yo creo que sí no será inmediato te lo tenemos tiempo pero oye y además decirme la verdad si os cancelan el vuelo ¿a qué queréis que os devuelvan el dinero en ese instante? ¿por qué? porque Amazon te lo devuelve Amazon te lo devuelve y después hace preguntas primero te da la pasta pero nosotros como líneas aéreas nos cuesta un huevo devolver el dinero pero no es porque no queramos es porque los sistemas son súper complejos a veces es porque puede costar o a veces es porque como decías tú antes el ciclo de caja te puede matar sí no entraría ahí porque es difícil lo que sí está claro es que el proceso de devolver dinero es sustancialmente más difícil técnicamente que el proceso de recogerlo aquí uno diría por favor no me engañes que es muy fácil te metes tarjeta de crédito crédito rifán de débito rifán pero no es tan fácil porque hay procesos de reconciliación interna en la mayoría de los sistemas de líneas aéreas que están ligados acuérdate que puedes que hayas comprado el billete parte con puntos parte con un código compartido parte con una conexión estás cogiendo súper complejo súper complejo volviendo a los economics venga 50 euros no tenemos 50 euros esto es los 50 euros es que esto es un podcast para gente que quiere entender los negocios por dentro y tal entonces me has dicho que 50 euros es un buen número como coste medio de un vuelo no sé si llamar coste a ver os podéis meter en informes anuales de esto de la mayoría de las líneas aéreas y os mostrarán su coste por asiento o su coste por pasajero y no es anormal ver por ejemplo cojamos Ryanair Ryanair ha mostrado como su coste por asiento andaba entre 40 50 60 euros 60 ya es un poco más entre 40 y 50 euros de una manera constante durante muchos años ¿una hora de vía? eso es cuando coge todos sus pasajeros del año y coge todos sus costes del año y divide los costes por el número de pasajeros y sale 45 50 58 euros sin contar el avión no cuenta todo la amortización la amortización también de ok bueno ahí ya empezamos en es que sube rápido difíciles porque Ryanair hace contabilidad de una manera específica etc pero no es loco si te metes es un poquito más alto 50 60 euros por asiento o por pasajeros etc depende si es asiento o pasajeros depende pero esos son los números estamos hablando de corto radio entramos que de media serán una hora y media de media habrá unos muy cortitos y unos que sean más largos porque luego como has dicho hay que optimizar cada canal cada hora cada momento cada todo con lo cual todo el mundo paga un precio distinto pero el negocio lo hace en las medias ¿no? entonces si miramos el precio de venta medio porque esto es el coste el precio de venta medio ¿por dónde estaría? tiene que ser mayor idealmente o no los 5 euros estos de Sevilla no 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 está clarísimo y en algunos de estos informes que os digo estoy pensando en en Ryanair y C-Jet lo explican claramente y estos son mis ingresos medios por pasajero cojo todos mis ingresos lo debido por el número de pasajeros y esto es lo que me sale una empresa que gana dinero es una en la cual el ingreso medio es mayor que el costo medio punto y aquellos que esa ecuación no funciona o es menor no lo suelen enseñar mucho lo tienes que ir a escarbar un poco para mirar bien los números pero generalmente esa ecuación tiene que salir mirando la red mirando todos los vuelos hay veces que obviamente hay vuelos que no te resultan rentables pero tienes que volarlos acordaros que nos olvidamos el avión tiene que ir a Frankfurt y venir de Frankfurt entonces igual va lleno de Frankfurt pero viene vacío eso es interesante tienes que hacer vuelos que no te dan dinero pero tienes que hacerlos tienes que hacerlos absolutamente por múltiples razones bueno primero tienes una responsabilidad de volarlos ojo pero aparte de eso son parte de una rotación no tiene ningún sentido que vayas y te quedes el piloto tiene que volver a casa a dormir o sea hay un montón un montón de condiciones loquísimas correcto de la parte operativa de lo que es los costes variables de un avión versus la parte financiera la amortización o el alquiler leasing lo que sea del avión ¿qué parte tiene más peso? a ver esta es una pregunta buenísima y súper clave para la supervivencia de líneas aéreas y nos referimos a ella como tú dices costes fijos y costes variables las líneas aéreas que ganan dinero cuyos inversores están contentos con ellos suelen tener costes variables del 80-85% es decir que no tienen los costes a no ser que vuelen imaginaros si entras en la pandemia y no vuelas y te quedas con un 15% de costes fijos que puede ser la leche pero bueno los variables también te los comes no te dices todo el mundo va a casa te los comes cuando vuelas si no vuelas no te los comes o sea el alpiroto lo mandas a casa y no pagas bueno dependiendo del contrato que tengas con pilotos tú a un piloto le puedes decir te doy una opción te pago 100.000 euros vueles lo que vueles o te pago 50.000 más 200 euros por hora un momento me voy a poner a hacer los cálculos rápidamente porque igual me sale más a cuenta el cogerme el variable porque tengo un límite de 900 horas acabo de hacer un cálculo sin hacer el cálculo pero pues como un mecanismo entonces hay muchas líneas aéreas que tienen variabilizado los pagos los costes laborales porque está relacionado con el número de horas eso les da una flexibilidad tremenda da la casualidad que son las low cost o sea no vas a encontrar una Lufthansa una Air France una British una Iberia etcétera que tenga un alto grado de tanto por ciento de costes variables te voy a dar otro dato que es público y que es me tengo que abrochar el cinturón antes de decirlo porque todavía me duele cuando empezó la pandemia y dejamos de volar en British Airways nuestros costes fijos resultaban en un gasto diario de 20 millones de libras 20 por 30 son 600 millones de libras por no volar al mes al mes eso era por los costes fijos que teníamos eso es una cantidad pública la hicimos pública en aquel entonces entonces es mucho dinero o sea en realidad una de las si tú vamos a empezar una línea de ir a por 10 millones como has dicho antes lo que nos tenemos que asegurar es que tengamos el 100% de los costes variables o sea hasta mi salario debería ser variable si no vuelo no me pago es imposible hacerlo el 100% pero realmente quieres que sea lo máximo posible porque estás totalmente ligado a esa actividad de vuelo y si vuelas mucho oye no pasa nada si vuelas mucho significa que vas a tener más ingresos y te pago más o pago más los costes que tengas no hay ningún problema pero esa proporción es súper importante yo estoy ayudando a varias líneas aéreas en este momento y les estoy ayudando una de las cosas que estamos haciendo es ayudarles a variabilizar variabilizar más que es muy difícil el 80% me parece muchísimo sí 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 pero es real de hecho hay algunas que están más llegan casi hasta el 90% luego otra cosa que tiene una aerolínea es que tiene un montón de factores exógenos pues una huelga el clima el clima una erupción no sé dónde los aeropuertos una pandemia no sé el 9-11 terrorismo entonces más vale que tienes variabilizado hay muchos amigos que piensan el petróleo hay muchos amigos que piensan que soy idiota trabajando para la industria por esto pero tú has aprendido a variabilizar no puedes variabilizar esas cosas a ver uno de los chistes es que en Vueling todos los años pasaba algo ya sea volcán ya sea huelga controladores arios franceses siempre pasaba algo entonces cuando había que hacer el presupuesto decíamos pon algo algo 20 millones ¿por qué? porque es que va a pasar algo siempre pasa algo si no pasa oye maravilloso pero pon en el presupuesto algo porque va a poner en realidad si estamos expuestos a un montón de factores externos algunos de los cuales hemos aprendido a convivir más como por ejemplo la fluctuación del precio del combustible si precia si sube el combustible tengo maneras de ver cómo puedo subir o no o cuándo puedes comprar futuros puedes participar en ese mercado subir el billete el precio del billete puedo o no cuando le afecta a mis competidores o no por supuesto puedo mirar cómo hacer coberturas para intentar asegurar parte de ese precio etc pero luego tienes otras situaciones como has mencionado el volcán que haces ahí o cierran el espacio aéreo de un país y ya no puedes volar por encima ya no puedes tienes que ir alrededor y alrededor significa que tienes que volar dos horas más y dices dos horas más combustible no no combustible no combustible tripulación se pasan de horas el avión ya llega tarde qué pasa con los pasajeros que vuelven pierden todas las conexiones cuando están llegando de vuelta o sea pueden pedir devolución pueden pedir devolución los pasajeros si dos horas tarde buena buena pregunta dependiendo de las condiciones es la culpa de la línea aérea si han cerrado el espacio aéreo este es un clásico nos hemos peleado tú y yo tantas veces con la aerolínea por esto no no a ver tú disculpa la aerolínea desde mi vista del cliente por supuesto como cliente lo entiendo como cliente lo entiendo pero hay ciertas cosas que uno puede entender que las líneas aéreas podrían gestionar y intentan todos los días gestionar mejor retrasos nieve o tiempo etcétera pues cómo puedes agilizar el tratamiento de esas situaciones hay dos que son muy binarias no no es que los controladores franceses han cerrado Marsella no 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 puedo ir a Niza o sea no puedo aterrizar porque han cerrado o han limitado las operaciones de vuelo etcétera entonces hay muchas cosas que pueden pasar y qué es culpa o responsabilidad de la aerolínea porque será una lista más corta seguramente o sea cuando cuando se asume esa responsabilidad todo lo que tiene que todo lo que tiene que ver con el control lo que está en directo control con la linearia obviamente o sea equipo y aviones si el avión falla es mi culpa si te falta un piloto está enfermo es tu culpa si un piloto se enferma y yo no tengo los mecanismos para sustituir a ese piloto de alguna manera es también mi culpa sin ninguna duda o sea las líneas aéreas que lo hacen bien a ver bueno no sé podría dar tantos ejemplos pero sí es correcto todos aquellos factores sobre los cuales yo tenga un control directo también se dan circunstancias qué pasa si el piloto no es que estuviese enfermo sino que ha habido un accidente en la autopista y no han llegado ha llegado un piloto pero el otro no y están todas las azafatas y no han llegado todos los pasajeros es que no puede ser pero ¿de quién es? bueno deberías de haber tenido pilotos extra en el aeropuerto cerca del avión para haberlos puesto o sea no creáis que es 100% claro en todas las ocasiones si se rompe un avión y es mi culpa porque nadie le ha pegado un golpe o algo así pues sí ahí tengo que dar una solución etcétera pero hay otras veces que es extremadamente difícil ¿a final es un juez quien determina la culpa? se puede llegar a un juez a veces a veces sí y para entender el tiempo de reacción porque has dicho si el caso de subida de petróleo y tal puedo llegar a subir los precios ¿cuál es el tiempo medio entre la venta y el coste en una aerolínea? desde que tú vendes un ticket hasta que realmente tienes el coste me estás preguntando con cuánto tiempo de antelación compra la gente los billetes entonces eso ha sido un tiempo que ha ido variando mucho en los últimos años cada vez haciéndose más corto el tiempo y la otra variable es la distancia normalmente la gente que va a volar más de más largo recorrido vas a Nueva York te lo has pensado algo más va a haber un coste adicional lo tienes un poco más preparado con lo cual las ventas de vuelos de largo radio normalmente suelen tener un grado de anticipación algo mayor si eres viajero de negocios o de ocio si eres viajero de negocios igual decides que vas a ir mañana es que vas a decidir el de ocio se lo tiende a pensar un poco más pero si vas a ir a París a pasar el fin de semana con tu pareja igual decides oye ¿cuándo sale mejor de precio? ¿este fin de semana que viene o el siguiente? y te metes miras y tal y puede que salga bien este fin de semana ¿y la media? ¿perdón? ¿la media? de media es difícil una vez más vamos a coger un ejemplo si miras vuelos de corto radio un poquito más de ocio o de un poquito de negocio pero con ocio yo diría que estamos hablando de ventanas de tres cuatro semanas máximo entonces no tampoco tampoco te financia tanto te ayuda a financiarte o sea es un es un buen ciclo depende depende también estamos hablando ahora estoy pensando en fin de semana en París octubre noviembre diciembre estamos hablando de las vacaciones con tu familia y en febrero las quieres cerrar ya porque sabes que los precios van a subir entonces hay una cierta anticipación la curva en sí la media la curva es la que te permite tener la caja antes la media no es representativa de tu supervivencia de tu grado de supervivencia porque al final vas a tener o sea yo alucino he visto casos de gente esperando 365 días y una hora para hacer la reserva en ese vuelo porque lo quieren coger en ese momento y hay gente que lo hace y compra los billetes con un año de entrega y siempre es el precio más barato con más de un año de interacción es el precio más barato el momento en el que aparece o sea siempre suben los precios o a veces bajan el 99,9% de las curvas de precios del 99,9% de los vuelos son ascendentes hay a veces un pequeño estancamiento y muy 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 raramente ocurre puede haber una baja de precio en un momento dado pero inmediatamente sube es en vuelos de corto radio que son commodity en general la curva de precio siempre es ascendiente en relación a la fecha de salida siempre no tiene sentido ¿os acordáis que hace muchos años no sé había gente que decía no voy a esperar hasta el último momento para ver si nadie quiere hacer eso porque lo que no queremos es que esperes queremos que compres el billete ahora quieres un incentivo a que lo compres cuanto antes ahora va a estar más caro nunca va a estar más barato pero bueno puede ser si no has llenado el avión no tiene sentido bajar el precio no el coste de no capturar dos o tres o cuatro asientos adicionales a doscientos euros ese coste es menor que el entrenar a la gente a que pueden esperar porque puedan comprar un billete más barato porque hay cuatro asientos porque eso lo que hace es ralentizar e eliminar un patrón de compra me extraña que no haya una startup que optimice esto no ha habido todas han muerto porque no puedes no puedes optimizar los precios en plan campana o sea te acabas de hecho de donde salen un montón de de ingresos y de y de ganancias de líneas aéreas es precisamente en esos últimos días ya de que necesita volar porque si tienes que ir vas a pagar no es que tengo que ir si tienes que ir tienes que pagar los doscientos euros es como es como funcionar el noventa y nueve por ciento de las veces y has hablado de negocios y ocio que porcentaje bullying y clicker que porcentaje era ocio versus negocios no sé si lo sabíais o lo seguíais si yo lo que haría también es calificar ocio otra categoría que utilizamos bastante que es visiting friends and relatives que es no es ocio puro no te vas de vacaciones sino que te vas a ver amigos familia etcétera si ponen esos dos juntos los que no son de negocios esos probablemente llegarían a un 85% fácilmente siendo una línea bien establecida en Barcelona cuando ya estaba Welling sola operando aquí a 150 aeropuertos eso subía sustancialmente los lunes como os podéis imaginar los lunes por la mañana el 60 o 70% de los viajeros eran viajeros de negocios y luego eso cambiaba durante la semana y volvía a subir hacia el final de la semana pero se podría llegar fácilmente a un 25 o un 30% de viajeros de negocios ¿Pretice Airways también? ¿Pretice Airways un poquito más? ¿Pretice Airways un poquito más porque British Airways ya tiene vuelos de largo radio tiene diferentes clases de servicio hasta cuatro clases diferentes desde primera clase business más negocio más de negocio sí las tasas de British Airways puedes ya pensar que están en los 30 y pico en unos momentos llegando a 40% etc. Volviendo a la historia de Clicker tú empiezas este negocio ¿cómo va creciendo a nivel de facturación por ejemplo en los primeros años ¿cómo evoluciona? Bueno fue evolucionando proporcionalmente al número de aviones que íbamos metiendo durante un tiempo íbamos metiendo un avión nuevo al mes llegamos a la fusión con 24 aviones de los cuales tuvimos que reajustar hacia abajo 6 con lo cual llegamos a la fusión con 18 entonces 24 empezamos en 1 de octubre de 2006 nos fusionamos en junio de 2009 nos tienes que repartir un poco durante durante ese tiempo al final tuvimos que reducir la flota también Boeing redució hasta 17 nos fusionamos 18 más 17 igual a 35 aviones entonces fue un crecimiento de un avión al mes durante un tiempo un avión cada dos meses abriendo nuevos mercados algunos mercados no funcionaban ¿te acuerdas de la facturación de 2006 7 8? sí me acuerdo de algunos números pero como es empresa privada pues no lo cuento igual está en el registro eso por 20 euros nos lo bajamos podéis ir al registro y lo sacáis pero son cantidades grandes porque si pensáis que los aviones en aquellos entonces estaban volando mínimo de 8 vuelos diarios ponéis un factor de ocupación medio digamos un 70-80% multiplicáis por 50-60 y eso luego multiplicas por el número de aviones y veis que ya vas acumulando cientos de millones de euros de una manera metódica 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 poquito a poquito 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 para ver si lo he hecho bien esto 8 vuelos 50 euros de promedio me he inventado yo 200 ya pero me he inventado como no ganan mucho margen me he inventado un tique medio 50-200 pasajeros que es un poquito menos 60% de ocupación que has dicho por ahí por 20 aviones estos son 960 millones de euros de facturación pon algo así un poquito menos un poquito menos yo ajustaría luego empezamos a sacar otras fuentes de ingresos etc sí a ver estamos hablando de cientos de millones cientos de millones correcto años 2-3 llegando hacia el año 3 sí ¿cuánta gente trabajaba en Clicker? pues yo creo que bueno fuimos fuimos creciendo por avión la pregunta que siempre uno se hace es ¿cuántas personas hay por avión? en aquel entonces el ratio que teníamos eran unas 30 personas por avión ¿incluyendo dentro del avión o solo fuera del avión? solo dentro del avión ¿ah solo dentro del avión? fuera del avión era todo subcontratado mantenimiento subcontratado handling subcontratado ¿y oficina? hay avión oficina oficina en el principio éramos 4 vatos a propósito o sea no crecíamos lo que hacíamos era trabajar mucho y no crecer pero llegamos cuando estuvimos en vuelo ya fusionados andábamos alrededor de unas 450 personas o una cosa con 35 aviones en la oficina y éramos varios miles de personas ¿y 30 personas perdona por avión para operar un avión? 30 personas son realmente pilotos y azafatas como les llamamos TCP correcto ¿por qué decidís fusionaros? oye la próxima vez me avisáis y hacemos el business model aquí vamos poco a poco y lo vamos sacando es que tendrías que haber visto algún podcast deberías que vamos siempre con la calculadora lo vamos sacando poco a poco volviendo a la historia ¿por qué os fusionáis? ¿cómo es este proceso? ¿se te ocurre a ti? no es fácil ni conviene hablar de todos los ángulos lo que está claro es que en aquel entonces ambas líneas aéreas estaban compitiendo entre sí estaban conviviendo en un entorno de un alto valor del combustible era muy alto Welling había salido a bolsa estaba gestionando esos mensajes desde el punto de vista de bolsa entendemos que hubo algunos desacuerdos entre los accionistas de Welling no puedo hacer comentarios yo no estaba ahí y al final yo creo que se creó un entorno de conversación que llevó a un punto en el cual solicitamos a la comunidad europea un permiso para poder hablar entre nosotros de rutas y de precios que nos lo concedieron en enero de 2009 y a partir de ese día teniendo ese permiso de la comunidad europea ya podríamos ya teníamos ya visibilidad de qué es lo que tenía sentido qué es lo que construir juntos o no el cortejo es comparar notas el cortejo obviamente como os podéis imaginar tiene una parte política financiera etcétera una de las preguntas que no me habéis hecho es cuántos de los 120 millones te cepillaste antes de llegar a la fusión y es casi todos 130 muchos entonces claro los accionistas de clicker también estarían diciendo oye esto a dónde vamos porque Welling nos está muriendo está en bolsa vemos que no les va bien pero siguen ahí y están creciendo están haciendo cosas y tal yo creo que ese entorno en total lo que hizo fue crear una plataforma de entendimiento de conversaciones una vez la comunidad europea nos permitió hablar de rutas y de precios ya realmente se convirtió en un proyecto y fue en junio de 2009 que recibimos que se consumó digamos la fusión ¿y quién manda el primer email de vamos a tomar un café? no no comment diría esas cosas esas cosas suceden de maneras no sé no sé cómo decirlo me parece muy curioso que hay que pedir permiso para hablar bueno habíais hablado ya seguro a ver no 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 bajo absolutamente ningún concepto hubiésemos absolutamente ni si nos hubiese pasado por la cabeza el haber tenido una conversación con nadie de Welling que estaba en bolsa aunque estaban al otro lado de la pared no 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 primero porque pero sabemos regionalistas había un espíritu competitivo muy fuerte o sea ni para atrás voy a hablar yo con ellos esa era la actitud de la mayoría de la gente que estaba allí trabajando pero aparte de eso éramos súper conscientes de la legislación la legislación no te permite hacer eso y bajo ningún concepto hubo ningún tipo de conversación ni de pasada ni nada que yo conozca nunca antes de que tuviésemos el permiso de hecho era muy importante el que la comunidad europea se pronunciase sobre si esto era algo que fuese posible o no y si nos iban a dejar hablar o no y al final nos dejaron o sea para que no hicierais manipulación de precio se entiende o sea sí sin ninguna duda la manipulación del precio cuando el precio es 100% visible en todo momento tal y como lo estás pensando es diferente si tú tienes un precio opaco pues sí quieres saber cuánto está cobrando pero no aquí en la página web nosotros tenemos rastreadores sabíamos exactamente cuánto estaban cobrando en cada momento y ellos sabían exactamente hay servicios a terceros que tú contratas que rastrean las webs de todos tus competidores y te dicen dónde y ya integras el precio de tus competidores en tus decisiones de precios de billetes eso no hay una llamada subimos los 12 el 90% no bajamos de 60 euros no eso no se hace bueno esto es irreal ha pasado en la industria en el pasado hace muchísimos años en Estados Unidos etc la penalización que hay tan 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 grande no solamente económica legal pero social detrás de ello yo nunca he sido testigo de ninguna conversación como esta y no solamente eso sino que a nosotros se nos ha entrenado desde que yo empecé en American Airlines a ser extremadamente cauto y evitar los entornos en los cuales puedan tener este tipo de conversaciones y sí me vienen a la cabeza montones de conferencias en las cuales termines cenando y tomando cervezas con gente pero yo he estado en clases en las cuales a mí me han adiestrado cuando estás en una cena y te has tomado un montón de cervezas y el tío te dice o la persona te dice oye ¿y cómo te va en esa ruta? lo que tienes que hacer es irte te vas levantarte y te vas no importa si era tu amigo tu novio tu amigo tu no sé qué te vas entonces simplemente es como nos han adiestrado y eso por cierto se hace de manera muy 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 activa en los últimos años por vídeo todas las personas que entran en las empresas tienen que seguir a rajatabla y se verifica y se habla y se refresca etcétera etcétera porque es un espacio que puede tender que es monopolístico que hay pocos players y que se puede manipular el precio o sea si se manipula el precio afecta al consumidor de forma directa a ver si vas a un sitio con una intensidad competitiva bestial que es Estados Unidos lo que todos sabemos en Estados Unidos es que el grado de vigilancia que hay sobre los unos y los otros es extremo e instantáneo es decir si una línea aérea decide poner un recargo por hacer no sé qué es increíble como tardan segundos la otra en ponerlo porque no quieren que haya una diferencia o introducen una ventaja hay una serie de excepciones si cobrar por maleta o no cobrar maleta tarifas básicas que no incluyen no sé qué no sé cuánto hay ciertas políticas pero en general en aquellos entornos que son súper competitivos hay una evaluación inmediata cuando un competidor hace algo tuyo y luego decides si lo vas a seguir o no lo vas a seguir o vas a hacer una variación de ello o no y estando en Walling para nosotros era súper importante el tener la flexibilidad tecnológica para poder hacer eso no solamente teníamos que implantar cosas que le crease una zancadilla a todos nuestros competidores sino también estar en una posición en la cual poder reaccionar y luego pasan cosas por ejemplo que son de tipo legislación te cambia la legislación y por ejemplo una de las cosas que cambiaron fue no sé si se acordáis hace mucho tiempo había unos sobrecargos por utilizar tarjeta de crédito o de débito o de American Express o lo que sea y al principio de todo eso tenías que hacer opt-in out o sea venía marcado la opción y tal o la maleta venía y la legislación pasó y dijo no 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 hay que hacer opt-in tienes que meterte entonces hay mucha legislación que va cambiando y tienes que estar listo para reaccionar no solamente son los competidores ahí fue Ryanair el rey de ir a rascar todas estas todas estas mandangas ¿Quitar el seguro en Ryanair? si aún no me acuerdo tenías que hacer la vertical puente hubo una época que comprar un billete en Ryanair era un test de inteligencia y de paciencia increíble tenéis que buscar entre los países había entre dos países que estaban no quiero seguro exacto sí pero al mismo tiempo confesarme una cosa aquí habéis aprendido geografía con Ryanair yo he viajado lo que no está escrito con Ryanair pagando 10 euros y otras con otras líneas aéreas hemos aprendido y conocido ciudades que nunca hubiésemos ido de otra manera entonces hay un precio y hay una recompensa detrás de este producto yo diría que Ryanair fue el líder en la implantación absolutamente disciplinada de este tipo de tecnologías pero donde fueron un crack y es gracias a a su líder fue en la presentación y explicación de todas esas cosas como parte de su marca una marca antipática digamos luego pasó una fase que no ya somos los buenos y todo lo demás y ahora están en una fase que es increíble que es su fase digital si os bajáis el app de Ryanair es uno de los mejores apps de Europa y tienen un following de Twitter que y de otros que no tienen nada que ver con volar la gente les sigue porque son graciosos el otro día se quejaba una pasajera oye sois unos jodidos porque me habéis sentado varias asientos lejos de mis hijos y los de Twitter de Ryanair contestaron bueno a ver confiesa que te ibas a pasar el vuelo entero viendo una película o sea que a ti que te importa o sea pero vamos a ver que es un pasajero no han creado una identidad se meten con políticos son canallas entonces ya pero eso es eso es el aceptar que yo puedo crear una identidad que es compatible con mi operativa de vuelo que lo que hace es mantener mi marca viva con un coste relativamente marginal porque yo lo que he hecho es recabar un fan group que es enorme y que sigue creciendo porque digo paridas y porque hago cosas y a la gente le gusta ese tipo de cosas Ryanair ha sabido aprovecharlas con el tiempo ha tenido las agallas y ha tenido la fuerza para hacerlo pero la marca Ryanair ha sido principalmente coste precio incluso en algún momento se dijo que querían quitar los asientos y que la gente estuviera de pie no entonces hay tantas historias lo número uno es este Michael O'Leary se dio cuenta que tenía ya una audiencia por la cual en el momento en el que decía algo que se salía de la norma normal generaba tal ruido que le ahorraba a todos los costes de marketing entonces decía paridas dijo cosas como vamos a empezar a cobrar por utilizar el baño solamente es una moneda de un euro una libra te permite y es mentira dijo que quitaría los asientos hay una historia detrás de eso porque no es original suya viene de una línea de China pero viene una historia detrás de ello que en China seguro que de verdad no es muy larga la historia pero hay una razón él la vio en la noticia y dijo Tate estás para mí y dijo pues a ver estamos mirando si hay una manera de ir de pie y tal todo lo es periódico lo publican a instante inmediatamente llegó a decir que realmente no hace falta tener dos pilotos con uno ya vale y un montón de cosas de esas ninguna de las cuales son reales y él lo sabe luego ya lo ha admitido dice no no yo solía decir esas cosas porque claramente tenían un impacto y hay otras cosas peores que dijo que están por ahí por internet algunas de las cuales pues no son aptas para menores pero que generaron un ruido y eso tiene un impacto en costes porque él mismo disfrazándose tirando aviones él lograba sustituir los costes de marketing tradicionales que tendría una línea porque generaba las noticias tiene su cosa nosotros decíamos de qué edificio me tengo que tirar con paracaídas para hacer lo mismo y tal y no hacíamos no podías es una cosa muy hay que ser natural y la última pregunta de economics la diferencia entre el precio pago por el asiento y el accessory o la cosa además que colocáis en el proceso de venta por ejemplo Pueling ahora es que no te permite hacer check in si no lo haces con antelación tienes que ir claro que te deja pero tienes que irlo presencialmente no 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 online que no que no que sí que sí que lo hice hace una semana pagando no 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 pues entonces no lo encuentro no 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 esto es otra cosa he caído en la trampa y pago como un en general por el asiento quieres decir no no sin elegir asiento te dicen tienes que ir antes presentarte físicamente no te puedo asegurar que no que hay una opción seguro ahora lo que está claro es lo siguiente las líneas aéreas quieren poderte dar una opción que sea súper 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 barata que te permite ir de un punto A a un punto B de una manera segura en hora pero nada más igual tienes que ir en el asiento en el medio al final del avión con los ojos cerrados sin registrar y con toda la ropa puesta encima o lo que sea pero te voy a dar por 9 por 10 por 15 por 20 tiene que existir esa opción entonces hay mucha gente que diseña paquetes de esa tarifa básica digamos que no incluye prácticamente nada pero yo diría que la parte del check-in sí porque porque yo me hice hace una semana es que la línea no quiere pagar por el agente de facturación ya pero igual compensa porque si te venden por 20 euros no compensa no compensa por 20 euros no solamente eso por 20 euros yo te voy a mandar el pdf del este no quiero ni que te metas en la web yo te lo mando por correo o al móvil lo que quieras te mando un QR con esto no quiero verte tú vienes avión y con los ojos cerrados si puedes y no dices nada porque has pagado 20 euros ahora porque es que hay otros que han pagado 100 le voy a dar un vaso de agua y igual le dejo otra vez etcétera oye pero contesto la pregunta ¿cuánto es billete y cuánto es extras que vienen después? entonces las líneas a ellas muy 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 locos llegan hasta tener un 40% de sus ingresos sobre esa variedad de addons sí 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 anda ahí peleándose 35-40 hay unas pocas alrededor del mundo las líneas a ellas tradicionales ya empiezan a tener un 5 un 10 un 15 hubo un cambio brutal cuando ibas a ir a Frankfurt no te cobraban por la maleta ahora dependiendo de qué tarifa cojas sí te cobran por la maleta no te cobran por la maleta entonces en el momento que se introdució selección de asiento y selección de maleta inmediatamente las líneas a ellas tradicionales empezaron a tener un tanto por ciento superior correcto ok yo tengo una última pregunta de Economics que no hemos hablado nada que es de qué tiene que hacer una aerolínea para encontrar clientes porque hay hay un amigo que se llama Amadeus y supongo que habrá mil más pero hay unas redes que agregan un montón de oferta y la conectan a varios sitios que captan tráfico entonces tú simplemente te conectas ahí eso te cuesta dinero te cuesta dinero por vuelo tienes que pagarles a ellos tienes que pagar directamente a Google a Facebook o a quien sea para generar tráfico ya hay aquí varias tendencias que ya empiezan a sonar parecidas si piensas en Insieti y en Rainer ¿qué tanto por ciento de las ventas crees que hacen a través de la página web suya? Rainer seguramente muy alta sí sí entre el 90 y el 95% entonces no dependen de Amadeus de ningún distribuidor y bueno el 95% sí 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 Rainer no lo creo en reservas hechas desde Irlanda o desde el Reino Unido el 90% sin ninguna duda que llegan sin ninguna duda entonces ¿para qué necesito yo terceras partes? de hecho se pelean Rainer se pelea y pone pleitos a Otas online travel agencies a eDreams a todos estos porque no quieren que se metan siempre tiene una entonces ¿quién necesita esos distribuidores? generalmente aquellos que tienen acceso a puntos de venta que no son tan populares o no son tan usuales ¿a qué me refiero? si eres un pasajero de negocios tú tienes a alguien de la empresa que te está haciendo la reserva y esa reserva la están haciendo a través del viaje del corte inglés o a través de Caso Wallenly o alguien más esos están conectados a través de los distribuidores hay algunos que se conectan directamente con las líneas aéreas entonces si eres una línea aérea muy de ocio que estás viajando en el corto radio lo que tienes que hacer lo que intentamos hacer en Clicker es asegurarse que tu marca se conoce y asegurarte que la gente va donde ti o sea hoy en día ya han cambiado las cosas desde 2006 si tú empiezas una línea aérea nueva tienes que asegurarte que sales en lo que nosotros llamamos metas metas son los buscadores que no te hacen Skyscanner kayak etcétera esos no te hacen la reserva pero te llevan donde a ti y ese coste de distribución es muy pequeñito es un referral cost parecido ese primer vuelo a Sevilla solo lo vas a vender a través de estas webs porque nadie conoce Clicker antes de que hayáis hecho el primer vuelo nosotros salimos con unos atributos originales algunos lo llamamos pecado original y es otro método de ventas para las líneas aéreas es afiliarse con el código de otra línea aérea o sea Iberia en vuestro caso en aquel entonces nosotros por diseño desde el principio que era muy inusual hemos sido la única línea aérea que ha sido salimos con un código de Iberia que significaba que pagando porque el coste del billete de Iberia era más caro con lo cual el consumidor tenía que pagar más pero mi coste de distribución era más caro pero me valía de hecho hay gente que no entiende que en Vueling el que el 50% de los billetes aproximadamente hoy puede que sea un poquito más un poquito menos sea online no es malo porque si el coste de los billetes a través de otras partes es más alto ¿quieres comprar billete por Iberia por British por una agencia de viaje? te voy a cobrar más entonces ahí yo tengo algo de juego para cubrir no solamente mis costes pero igual sacar un margen entonces todo el mundo de distribución tiene muchas estoy contando solamente el 10% de ellos pero los distribuidores que hay en el medio generalmente cuestan y generalmente intentas buscar maneras de no utilizarlos y hoy en día si quieres tener pasajeros de negocios vas a tener que utilizarlos si vas a viajar a países donde no tienes presencia y necesitas cuentas con las agencias de viajes locales pues los vas a necesitar también porque ellos lo que te consideran lo que dan te garantizan es presencia en diferentes sitios de venta locales ¿y cómo lo pagas eso? ¿es transaccionar esa performance? por reserva generalmente por reserva un coste puede ser variable fijo etcétera ha habido está cambiando mucho en los últimos años esas dinámicas porque tú decides qué tarifas le quieres dar o no dar etcétera y una pregunta solo para cerrar ya el capítulo de números la última muy fácil ¿vale? en un vueling agregado ¿vale? que es una aerolínea que conocemos todos si de promedio un billete cuesta 100 euros de estos 100 euros ¿cuánto os ha costado el marketing? luego hay los 50 euros que nos ha costado el vuelo y luego queda algo de estructura overhead y un beneficio más o menos ¿cómo se reparten estos 100 euros? ¿cuál es el marketing? no sé si me da miedo decirlo porque me desconecté del vueling hace ya bastantes años y no me he leído los últimos pero no es muy redondo ¿te lo sabes? no hablaría de vueling hablaría de una línea de cortoradio europea o americana perfecto y depende depende pero costes de marketing no de costes de marketing y comerciales no deberían ser más altos de o el 8 o un 9% dependiendo hay mucha gente que se gasta mucho en marketing depende hay otros que se marcan se gastan menos distribución marketing comercial estos costes depende de lo que incluyas puede ser un poco más hasta el 10% podría ser más puedes tener estructuras de distribución que son más complejas puede que dependas de agencias de viajes más con lo cual los costes de comisiones sean mayores es difícil me estás llamando a medias y las medias son difíciles pregúntale al de Rainer cuánto se gasta en marketing poquito poco también se lo paga Fuerte Aventura se lo paga Brock Law se lo paga todos estos aeropuertos y entidades locales porque vendedores que llaman a empresas para el 20% del revenue de B2B no como vendedores vendedores en plantilla para llamar al 20% del revenue que de empresa no tenéis sí sí pero pocos a ver en Wailing teníamos una plantilla de sí de vendedores porque quieres ir a hablar con empresas quieres cerrar acuerdos a largo plazo quieres que un montón de medianas ciertamente las grandes pero medianas empresas utilicen Wailing o la empresa que sea y necesitas una fuerza de ventas las líneas aéreas grandes tienen fuerzas de ventas de cientos de personas con grandes cuentas etcétera etcétera si Wailing llegó a facturar 2 billion cuando estabas tú por ahí imagino si el 20% que has dicho que es B2B son 400 millones de euros B2B si estamos hablando de negocios sí digamos 15-20% diría o sea algo así y ese negocio venía a partir de canales efectivamente códigos compartidos nuestros acuerdos con agencias de viajes etcétera y negocios sí sí son empresas y será mejor margen porque son menos price sensitive lo compra uno que no es su dinero eso tiene que ser exactamente lo que pasa tú tienes que poder sacar un margen mayor de gente que compra más en el último momento que quiere tener toda la flexibilidad a mí no me lía si incluye esto y lo da más allá a mí simplemente darme el billete y que lo pueda cambiar la gente de negocios que decían no es que no lleve ese vuelo business class business class ya depende business class a corto radio pues no sé si tiene tanto sentido pero largo radio igual tiene algo más etcétera etcétera sí sí vale oye ya para ir dejándote cuando tú entras ahí en una compañía fusionada y tú eres el CEO del anterior y bueno por lo que veo y lo que dice la historia es que pasa a ser tú el CEO correcto ¿cómo es este proceso? duro te unes con un competidor que os odiabais que no sé qué bueno duro duro extraño entonces lo primero que hicimos fue hacer un ejercicio de crear la nueva Welling es decir sabíamos que Welling había tenido su historia absolutamente respetable y adorada por la mitad de la empresa de la que estaba allí no odiada pero bueno no me va la historia de Welling y luego había una gente que venía de de Clicker y lo primero que intentamos hacer fue crear una nueva empresa y hicimos una serie de ejercicios en el club de tenis en frente de 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 esto del Prat nos pasamos varios días construyendo los valores de la nueva empresa y decidiendo de manera conjunta varios cientos de empleados cómo íbamos a trabajar y y realmente era un ejercicio para intentar intentar unir a los equipos más para para intentar dar una identidad de que esto se llama Welling pero tiene un proyecto nuevo también hicimos una de las cosas que yo me reuní con mucha gente que había hecho fusiones de empresas y me di cuenta que la mayoría de la gente que había hecho fusiones me estaba dando recomendaciones técnicas y hubo una persona que que me hizo una recomendación que tenía que ver estrictamente con la gestión de las personas porque cuando haces una fusión hay unos que se van y hay unos que se quedan los que se quedan pierden a sus amigos se sienten culpables que se quedan etcétera y para mí la clave del éxito de la fusión fue que desde un principio entendimos que teníamos que gestionar a las personas en ese cambio por nivel por departamento porque había diferentes equilibrios de personas por procedentes de clicker o de willing etcétera hicimos mappings individuales luego tuvimos las sesiones de los workshops juntos y creo que lo logramos creo que eventualmente creamos una identidad que era willing pero era una empresa diferente que había renovado sus valores y yo creo que logramos tener un un equipo muy potente ¿no? el hecho de que bueno creciésemos de 35 a 103 aviones cuando yo me fui etcétera y lograr hacer las cosas que hicimos pues es un testamento de que ese cuidado de las personas de cómo piensan de cómo evolucionan y lograr que se comprometan probablemente fue el mayorito el dinero y las rutas y todo lo demás es casi secundario tú te fuiste hace 5 años de willing en 2016 y hoy bueno en 2021 willing está en un bilión no es 2021 no es un año que se puede utilizar referencia por el por el tema de la pandemia y a willing le ha ido bien en cuanto a que ha tenido mucha más flexibilidad que otras líneas aéreas y ha operado y ha hecho una labor muy buena yo creo a través del tiempo de las pandemias pero 2021 no es buena 19 2,4 19 debería ser un año un poco más de referencia correcta pero tampoco es muy diferente de cuando tú te fuiste no no nosotros estábamos por debajo de 2.000 millones ¿por dónde estabais? no me acuerdo exactamente para decirte la verdad pero estábamos por debajo entonces te vas a British Airways bueno o sea por el camino willing pasa a formar parte de IAG nos compró IAG efectivamente se fueron los los IAG es British Iberia IAG era una sociedad que se había creado para facilitar la fusión de British Airways y de Iberia que tenía su propio equipo de gestión y que tenía una ambición de comprar otras líneas aéreas nosotros fuimos fuimos la primera que compraron y willing se descotizó perdona o sea willing se convierte en una empresa privada después de la fusión es una empresa privada os compra IAG sí correcto y yo me convierto en un CEO más de los otros dos que había del comité de dirección de IAG de IAG cambia mucho estar en una compañía seguramente diez veces más grande imagino ¿cambia qué? no sé ¿todo? estamos en un proceso de pedir aviones entonces cuando nos compró IAG lo que iba a ser una compra mediana de aviones se convirtió en una compra muy grande de aviones porque IAG vio los términos que estábamos negociando y podemos negociar incluso mejor con lo cual no sé si lo llamaría un regalo de bienvenida eso no sería exacto pero digamos que esa primera transacción fue un gran apoyo a willing y a IAG porque se utilizó el proceso de compra de aviones de willing como un principio y eso fue un gran voto de confianza desde el 13 al 16 que estuve yo en willing bajo IAG nosotros nos dejaron hacer ellos veían que éramos una linearia diferente de Iberia y de British veían que nosotros hacíamos las cosas más rápidos éramos más ágiles pero bueno estábamos en Barcelona no volábamos largo radio éramos otra cosa al tener una distancia con Londres pues también te daba un poquito más de independencia digamos pero fue yo creo que fue muy interesante aprendimos mucho en aquel proceso y quiero pensar que también ayudamos a IAG un poquito un poquito no mucho un poquito en aquel entonces transmitiendo valores o enseñándoles las cosas que se podían hacer tanto Iberia Iberia muy cercana Iberia y en aquel entonces tenía en su equipo de liderazgo una persona que había empezado Clicker conmigo con lo cual ya se había llevado ese espíritu etcétera pero British no British operaba los mismos Airbus 320 en los mismos aeropuertos y la operativa era muy diferente entonces bueno IAG estaba sobre todo centrada en asegurarse que extraía el mayor valor posible de todas estas fusiones y yo creo que sí escucho algunas de las cosas que Willing tenía que decir en aquel entonces pero seguíamos siendo una parte pequeña comparativamente con el resto no estorbábamos ayudábamos un poquito pero estábamos ahí y bueno pues yo contribuía con mis ideas si yo les oía a los de British si hubiera decir algo pues yo daba mi opinión etcétera etcétera estuvo bien una época buena supongo que estuvo bien y que lo hiciste bien porque luego te llamaron a liderar British Airways sí hubo algo ahí que debió de funcionar sí yo creo que el jefe de British Airways decidió que sería interesante el traer el acercar un poco más esa cultura más pragmática más directa más orientada a objetivos más rápida a la hora de hacer decisiones etcétera a British Airways y yo creo que bueno pues yo estaba liderando aquel entonces el proyecto y me lo ofrecieron y bueno pues lo acepté claro ¿te fuiste a vivir a Londres? yo ya vivía en Londres y yo iba y venía todas las semanas desde Londres a Barcelona ¿y cómo fue el cambio? ¿este cambio? ¿otro cambio? pues fue fue un cambio complicado muy complicado muy complicado porque una empresa como British Airways es totalmente diferente es muy 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 grande 42.000 empleados 300 aviones facturando pues casi 14.000 millones y la complejidad es es otra totalmente diferente con lo cual estuve cinco años todos los cinco años aprendiendo mogollón e intentando cambiar cambiar algunas estructuras internas pero son proyectos si realmente quieres transformar una empresa de ese calibre necesitas muchos 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 años de un equipo muy 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 dedicado que no coge nunca no se pueden hacer compromisos tienes que estar con la misma dirección y yo creé un poquito la plataforma para hacer eso pero si es verdad pues que nos pillaron cosas en el medio tuvimos un par de de incidentes uno informático y obviamente llegó COVID y eso frenó bastante las cosas 10.000 personas salieron de la empresa durante esos primeros meses de COVID fue muy muy duro muy duro muy duro entonces para mí fue una experiencia profesional buenísima pero digamos que es un proyecto diferente no tiene nada que ver con el proyecto de Welling proyecto más corporativo más difícil más político donde aprendí un montón pero por como lo cuentas te divertiste mucho más en lo otro yo creo que son dos experiencias diferentes en Welling de alguna manera tienes quieres comerte el mundo o sea quieres quiero convertir en el más grande quiero estar en todos los mercados quiero contratar a los mejores oye quiero cambiar la web hoy quiero yo les seguía a Samuel y ya hemos puesto la última versión del app la miraba decía joder ¿por qué no ponemos esto aquí? no lo vamos a poder cambiar hasta esta noche y yo sonreía para mi dentro y decía joder qué bueno son esta noche lo van a cambiar y tal claro y era una startup estás definiendo una startup un poco era un espíritu totalmente startup incluso notáis el tono de mi voz cuando lo cuento totalmente me he asustado no 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 pero es así luego llegas a British Airways y entonces en British Airways la empresa cuando yo llegué estaba cumpliendo 97 años entonces y tenían la manera de operar de relacionarse de las expectativas etcétera son diferentes o sea yo el pretender hacer algún cambio al app que todavía no ha ocurrido era como no Alex tú no tienes que dedicarte a eso tú tienes que dedicarte a otra cosa el proceso de aprendizaje mayor para mí es poder entender que una gestión de una empresa tan grande ya no va de las mismas cosas que yo estaba gestionando en Vueling era gestionar personas grandes procesos grandes decisiones política tendencias maneras de pensar sin quitar un poco la agresividad a veces o muchas reuniones empezaban y a los 5 minutos decía esto es lo que tienes que decir iros y cuando tengáis que decir más cosas había que ser muy pragmático muy directo enseñarle a la gente que estamos aquí para crear valor etcétera para nuestros pasajeros para nuestros empleados para los accionistas etcétera entonces el proyecto es totalmente diferente no tanto como para romper estas dinámicas no tanto como para romper estas dinámicas siempre allí siempre cuando pudieses y no siempre era no siempre era fácil cuando estás lidiando es que 42.000 empleados son muchos y aunque la mayoría eran ingleses con base en Londres y eso pues me daba cierta flexibilidad en el fondo la complejidad de los problemas era enorme enorme la mayoría de las veces por no sé es que podría daros tantos ejemplos la mayoría de veces que pasa algo en vuelo y vosotros no os enteráis se rompe un avión llega un piloto tarde y todo más estamos completamente preparados vuelen está completamente preparado y tiene un único tipo de avión es decir cualquier piloto puede volar cualquiera de los aviones cualquiera de las azafatas puede ir a cualquiera de los aviones en British Airways si se rompe un 787 tienes que encontrar tripulaciones o si se enferma un capitán un comandante de un 777 tienes que encontrar a uno que sepa volar y tienes que tener a gente y es que hay 10 tipos de aviones diferentes la complejidad es realmente enorme nos podía dar tantas dimensiones entonces para mí fue muy satisfactoria hay muchos momentos realmente muy buenos sobre todo muy cercanos con el equipo os resalto dos nos hackearon la web ¿de Boeing? de BA y introducieron código esto es público de tal manera que cuando durante un periodo muy 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 corto de tiempo cuando la gente metía tarjetas de crédito todos los datos de la tarjeta de crédito se iban a un servidor supuestamente en Panamá pero vete a saber dónde estaba nos dimos cuenta lo paramos y tuvimos una reunión de equipo y decidimos notificarlo inmediatamente al regulador y notificarlo a los medios ese día yo me fui al telediario de turno me pusieron en las primeras noticias salí allí para decir nos ha pasado esto no siento mucho equivocado me acuerdo la satisfacción de ese día de cómo reaccionó mi equipo no hay duda aquí no hay nada que ocultar lo tenemos que hacer vamos a lidiar con ello se pusieron varios voluntarios para ser directores de crisis todo lo demás y me acuerdo que yo tenía un sentimiento de orgullo de estamos empezando a realmente crear un equipo muy bueno eso para mí fue un momento muy bueno tengo otros que no fueron tan buenos otro momento totalmente diferente que tiene una historia muy muy larga es cuando logramos que viniese la reina a visitarnos en el centenario en el aniversario 100 de British Airways y todo lo que pasó detrás de ello pero no solamente la visita de la reina sino la reacción de los empleados reacción de los empleados la preparación de los empleados que unificó mucho a la gente etcétera entonces hay hay muchos momentos de la historia de British Airways que fueron muy 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 buenos también hay algunos que fueron un poquito menos hablando de momentos menos buenos cómo se acaba esto cómo sale esto de aquí y hubo un momento en el cual tocaba irse yo había estado ayudando con el tema de reestructuración durante COVID no nos llegaba el dinero no teníamos ayuda estatal teníamos la misma ayuda estatal que un supermercado o que cualquiera tenía un programa genérico no había nada para aviación y fue un gran esfuerzo levantar mucho dinero vender aviones vender cuadros vender edificios cuadros sí estábamos un día en una reunión en el aeropuerto estábamos desesperados porque 20 millones al día y en vez de que mirando las paredes dije coño ese cuadro seguro que vale algo de dinero llamamos a Christie y a Sotheby y los subastaron sacamos 2,4 millones de libras que no daba para mucho pero era un gesto adicional que decía todo el mundo que estábamos aquí realmente peleando esto y al final de este proceso donde hubo ya una ampliación de capital y todo lo demás realmente el siguiente paso es te quedas otros 5 años más o no hubo un cambio llegó un consejero de grado de IAG nuevo justo ese consejero de grado era la persona con la que yo había empezado clicker cuando nos conocíamos muy bien y hablamos y me quedé de presidente de chairman en British Airways 6-7 meses después fue un buen cambio después de haber hecho esta experiencia es un trabajo duro no os estoy contando temas de medios medios ingleses que te hacen la vida difícil es un trabajo muy intenso ¿los ingleses qué tal? no lo descubro en general no sé tengo 4 hijos ingleses o sea que es difícil es que te digo llevo viviendo casi 30 años o sea que o sea que llevas 30 años en Londres si ahora te llaman para volver a rescatar British Airways como Bob Iger en Disney ¿vuelves? no Bob Iger cuya historia conozco bien y conozco algunas personas de su equipo es otra historia totalmente diferente y Bob Iger tuvo una contribución a Disney como jefe final y único que es diferente de la mía yo tuve una presencia durante esos 5 años donde logramos no lo he mencionado pero el mayor hito público visto desde fuera fue el pedido de nuevos asientos nueva comida todo lo que significaba una renovación total de la proposición del producto que me costó pero lo logramos hacer y eso sí ese proyecto continúa adelante yo en la historia de British Airways soy un CEO interino en ese proceso no hay mucho más yo no creo que yo no creo no el futuro de British Airways pasa por seguir ejecutando todos estos planes que ya existen que hacen que mejoren las operaciones que hacen que mejoren la experiencia del producto y que hacen que creen un entorno de trabajo en British Airways para los empleados que sea incluso mejor esta interrupción del COVID ha sido muy muy dura para todos los que estaban allí muy 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 dura yo creo que todavía British está en ese proceso de recuperación sigo hablando con muchos de ellos cada vez que voy al aeropuerto me encuentro con mucha gente y todo lo demás pero yo estoy en otra fase ¿Quién ha traído línea o una nueva? Mira mi padre me preguntó cuando salí ¿qué línea aérea te irías ahora a llevar? y me costó contestarle no supe qué decirle no voy a empezar me han invitado a empezar en línea aérea no voy yo ya lo he hecho y no me queda claro que quiera llevar una línea aérea son 15 años la mitad de mi carrera ha sido llevando líneas aéreas y no sé si eso es lo que me toca hacer ahora creo que ahora en lugar de aviones llevas el Dragon Can no esto es el vamos a ver estoy en el consejo de una línea aérea y probablemente siga involucrado con ellos y le siga ayudando estoy en el consejo de una empresa que es proveedor para líneas aéreas estoy aconsejando a CEOs de líneas aéreas no me lo puedo quitar o sea solo llevo encima y me toma un número de horas y días al mes sin ninguna duda en este momento tengo un proyecto ayudando a dos private equities que son dueños de de Porta Aventura y estoy aprendiendo un huevo tratando a un equipo que es magnífico es increíble estar con una empresa donde no hay nada roto donde es una gente magnífica que tiene lleva trabajando ángulos de sostenibilidad y de ángulos sociales durante ya casi 15 años es un placer estar con y estoy aprendiendo un montón de ellos con lo cual esto es una fase que en la cual espero poder aportar algo a esos equipos y mientras tanto estoy aprendiendo un montón vaya masterclass me has dado hoy sí me has marcado con lo del tenía que haberme traído el P&L aquí para haberte lo leído poco a poco oye pues muchas gracias por compartir tanto por última pregunta ¿hay algún libro o alguna persona que te haya inspirado especialmente en tu carrera? no me han hecho esta pregunta muchas veces y en general nunca es nunca hay una persona creo que hay en diferentes momentos hay diferentes personas yo os voy a hablar de líderes que ha habido en mi industria mi primer jefe el primer CEO de American Airlines un tío que se llama Robert Crandall que fue es está vivo influyó muchísimas cosas dentro de la industria en aquel entonces hay otras personas en aviación que para mí pues han sido líderes y me llama la atención muchísimo pero al final yo creo que para mí las personas que han sido más líderes y las que más ejemplo me han dado son las que no son tan visibles son la persona que se plantea una vida como piloto una vida como técnico de mantenimiento y aprendiendo de ellos aprendes mucho más que de grandes figuras la única persona que diría es mi padre que creo que es un tío muy razonable que me ha enseñado muchas cosas y que sigue teniendo opiniones súper interesantes día a día sobre muchas de las cosas que hago o sea que mucha gente me ha influido muy bien y pues muchas gracias Alex y que tengas un buen vueling de nada muchas gracias a vosotros un placer hasta la semana que viene somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a Startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos ¡Gracias!